Mi nombre es Liliana Pascual Bautista, soy de aquí de la comunidad puréfecha de Agüira, Michoacán, municipio de Paracho. Aquí estamos las maestras artesanas y toda la familia de artesanos que trabajamos en la elaboración de los rebozos. El primer paso de los rebozos para la elaboración es el hilo crudo. El hilo crudo lo traemos en hilo blanco y nosotros aquí teñimos todo el hilo. Algunos son con tientes naturales, algunos otros son de, ya que vienen así colores como anilina. Y teñimos con diferentes tipos de plantas, como son la grana cochinilla, dientes de león, cáscara de nuez, tempanzúchis. Antes, anteriormente, la familia teníamos fermentando todo de uno a dos meses. Entonces, ahora el proceso para teñir el hilo es un poco más rápido, porque tomé un curso ahí de una beca que me dieron en el Instituto del Artesano Michoacano para tomar cursos para teñir el hilo. Ahora, lo que antes era de uno a tres, hasta cinco meses, ahora lo hago de una semana a dos semanas. El segundo paso es el urdir los hilos, combinar los colores, combinar el hilo de algodón con la artisela. Es el segundo paso y ponerlo en el urdimbre. El tercer paso es ponerlo en el telar, apuntarlo en el telar. Es el tercer paso. Y este, a tejer el reboso. El cuarto paso es hacerle las puntas, como este reboso. Nada más. Ya sacado es hasta aquí. Y nosotros tenemos que tejir toda esta parte de lo que es la punta. La punta es tejida con puros dedos. Y para poder trabajarles todo lo que es la pluma, la punta de los rebosos. Una vez tejido la punta del reboso, pues comenzamos. Comenzamos a trabajar la punta de los rebosos. Todo ese amarre, todo lo amarramos porque así nos enseñaron mi tía Cecilia Bautista, que en paz descanse, así nos enseñó a la familia Bautista, ya que ella fue la pionera, la diseñadora del arte plumario. Y ella nos enseñó a amarrar las plumas de a una por una. Este reboso, todo lo que tenemos, todo lo que trabajamos, las plumas son amarradas de a una por una. Plumita por plumita, aquí se ve todo el trabajo que lleva, que se conlleva, miren, para amarrar las plumas plumita por plumita. Hasta terminar, terminamos el amarre de las plumas que son de a una por una. Y ponemos el rapacejo de arriba, que es hilo de articela, para cubrir la parte del terminado de las plumas que lleva aquí. Entonces, este hilo de articela ya es el terminado para la terminación de un reboso. También hacemos rebosos como los que les estoy mostrando aquí, que son estos de florecitas, que se trabaja con puro hilo de articela. También el diseño salió de aquí, de la familia Bautista, por mi prima Ángeles Rodríguez Bautista. Y estamos trabajando también puntas de águila, lo que trabajaba mi abuela Martina, caballero Romero. Y ella nos dejó también ese legado de trabajar águilas en las puntas. Ahora lo estamos trabajando con plumas, con flores, con otros diseños nuevos que a veces ya son parte de nosotros, que diseñamos en las puntas cualquier, ya hubiera cualquier otro diseño. Pero todo este reboso es de la familia Bautista. Y todo el proceso del reboso, de principio a fin, lo hacemos. Y lo hacemos toda la familia, somos 12 miembros en la familia y todos trabajamos en los rebosos de principio a fin. Esto viene de generaciones, trabajar en los rebosos. Y me siento muy orgullosa, trabajar los rebosos, saber cómo trabajarlos en las puntas, saber cómo trabajar el tejido, saber cómo trabajar un reboso fino. Esto, me siento orgullosa por mi tía Cecilia Bautista, por mi abuela Martina Caballero. Por toda la familia que ha surgido, que ha surgido hacer este tipo de trabajos en la Huira. El orgullo mío que tengo es que el trabajo es de nosotros, de la familia de nosotros. Y estos rebosos o estas piezas los buscan mucho. Por el arte plumario, por las puntas finas, por las flores en las puntas. Y los buscan mucho porque a la gente le gusta, le gusta el trabajo que nosotros realizamos, que nosotros hacemos. Aquí en la Huira, pues, todas las mujeres y ahora los hombres lo están trabajando. Pero nosotros estamos también a dar a conocer más que nada a los rebosos de aquí, de Huira, en Michoacán. Gracias a mi tía, que en paz descanse, que ella dio mucho a conocer el trabajo de los rebosos. Y ahora también mis otras familias y nosotros también estamos dando mucho a conocer nacional e internacionalmente también los trabajos. Ahora se conocen mucho, se conocen bastante gracias a nuestra familia que hemos logrado migrar a otros países para poder dar a conocer el reboso de Michoacán, de aquí de Aguirán. Porque sí, hay muchos estados que lo hacen, pero todo el trabajo es diferente. Pues me gusta mucho el trabajo, me gusta mucho cuando la gente tiene interés de invitarme, de que yo vaya a representar Michoacán, que vaya a representar el pueblo. Me encanta, me gusta mucho, me ayuda mucho, mucho seguir adelante, seguir trabajando en los rebosos. Cuando son, por ejemplo, hace poco fui a España y fui a representar a este pueblo, a que la gente viera cómo es el proceso del trabajo. Que no haya confusión, que fuimos a enseñar, porque no iríamos a enseñar en una semana. Fuimos a una semana, fuimos a que la gente viera, porque la gente dice que solo es un pedazo de trapo, un pedazo que se compra y nada más se le trabaja la pluma. No, pero la gente, yo quiero que la gente valore el trabajo que se trabaja aquí en Aguirán. La gente miró, valoró el trabajo, miró que todo es hecho a mano, todo es proceso de telar de cintura. Todo el proceso también de las plumas, toda la elaboración es totalmente a mano. Y me encanta mucho que la gente ve el trabajo, que sea en otros pueblos, en otras, como otras gentes que son de fuera y que nos invitan. Que nos invitan, que quieren conocer el trabajo, cómo es el trabajo. Y yo me siento muy feliz, me da muchos ánimos de seguir adelante, de poder enseñar, de poder mostrarle a la gente lo que sabemos hacer. Porque lo sabemos hacer, no nada más lo decimos, también lo sabemos hacer de todo a todo. Y esto es una, es mucha ayuda hasta para el pueblo, para que también el pueblo pueda vender los rebozos. Porque cuando yo ando fuera de mi pueblo, lo digo, digo que los rebozos lo hacemos aquí en Aguirán, Michoacán. Ajá, y me da mucha alegría, me da mucho gusto que la gente me conozca, que la gente conozca los rebozos de Aguirán. Y a través de esos medios que se da a conocer el rebozo, también consumen a las artesanas de Aguirán. Por ese medio. Pues siempre la gente me pregunta que, este, cómo pueden distinguir un rebozo a otro rebozo. Entonces yo siempre lo que hago con mis clientes, porque mis clientes siempre quedan satisfechos con mi trabajo. La gente siempre le ha gustado mi trabajo. La gente siempre, cuando recibe un rebozo, pues lo recibe con mucho gusto, con mucha alegría, porque les gusta el trabajo que yo les hago llegar. Lo que yo les recomiendo es que vean que el rebozo sea de algodón, esté bien tejido, que no tengan hilos, que no se vean los hilos salidos. Porque también cuenta mucho que a la hora de tejer, los hilos estén bien tejidos y no lleven hilos salidos en el telar. También les recomiendo mucho que las plumas vayan tejidas de plumita por plumita, porque tiene que ver mucho. Es totalmente un trabajo diferente, un trabajo distinto. Y mucha gente lo trabaja, pero no es el mismo trabajo. Mucha gente lo trabaja pegando las plumas, haciéndole, este, otra pluma que viene así como del listonquito. No digo que es un trabajo malo, no digo que es un trabajo malo, pero se le debe de avisar a los clientes que si quieren algo económico se le puede trabajar así. Pero esto es un trabajo de punta muy fina, muy bonita, muy bien tejida, que es lo que nosotros estamos trabajando. Y es un trabajo muy, muy diferente, que también los clientes tienen que ver mucho esa parte, que la pluma venga amarrada, que el amarre sea de plumita por plumita. Eso yo les recomiendo siempre a los clientes, pero ya si también a la gente lo quiere algo económico, pues también se le puede pegar la pluma, se le puede poner el listoncito y es algo más económico. También dependiendo también de qué precio quiera la persona un rebozo, porque hay rebozos con la pluma pegada que podemos dar un precio también accesible, digamos dos mil pesos, dos mil doscientos, dos mil trescientos, pero es un trabajo muy, muy diferente, entonces este trabajo no lo podemos dar barato, no lo podemos tener en venta más barato, como este rebozo que tiene las plumas amarradas. Este rebozo yo lo tengo en siete mil pesos, es pluma natural, también tiene que ver mucho que sean plumas naturales y que sean plumas tratadas también, que no se le estén al transcurso del tiempo, la pluma siga igual, también tiene que ver mucho, para que la gente lo sepa, la gente lo valore, la gente valore un trabajo, también valore otro trabajo, que la gente vea que no es el mismo proceso, no es el mismo trabajo. Esa es la recomendación que yo siempre les digo a mis clientes, sí, porque muchos me han preguntado, quiero un rebozo más económico, sí, le sale el más económico, ya les doy precio, pero son así, las plumas también igual se las puedo pegar, no pasa nada, depende de cómo se trabaje también la pluma, tiene que ver mucho también, y los precios también marean, cambian mucho por el trabajo que se lleva, porque un trabajo así, así como está este rebozo y con las plumas amarradas todas de a una por una, me llevo tres meses para de principio a fin terminar un rebozo como este, entonces hay más rebozos que lleva un proceso de dos meses, de un mes, de tres meses, de cuatro meses, hasta a veces me he hecho como seis meses para hacer un rebozo de concurso, y es ya también otro precio. Sí, pues aquí les dejo una invitación a todo el público que me conoce, que me han comprado rebozos, y que han venido a visitar, que han venido a ver cómo es el proceso de los trabajos, que se han ido muy satisfechos, sabiendo que sí lo hacemos, que sí trabajamos de rebozo, que es infinidad de gente que me conoce, y muchas gracias a esas gentes que han sido mi motivo para seguir adelante, para seguir trabajando en estos rebozos hermosos que ustedes están viendo en estos momentos aquí. Estoy dejando, o estoy invitando a las gentes que quieran venir, que gusten, que los esperamos con mucho gusto, aquí estamos ahorita en mi casa, y estoy invitando a toda la gente que quiera venir a conocernos, que quiera venir a ver el proceso del rebozo, que quiera venir a adquirir un hermoso rebozo, hecho por la familia Bautista, que son rebozos hermosos, muy bien trabajados. Aquí estamos para servirles a todos los que quieran visitarnos. Muchísimas gracias, aquí su servidora, Liliana Bautista. Gracias.